¿Sabes qué es la comunidad del bebé híbrido? ¿Tendrá esta comunidad la respuesta a las concepciones y nacimientos milagrosos de los héroes y hombres de renombre del Antiguo Testamento? La comunidad del bebé híbrido es un grupo de mujeres que aseguran haber tenido hijos y el mejor sexo de su historia con extraterrestres. Según afirman, este grupo de mujeres, los aliens tienen contacto y relaciones sexuales con ellas para criar una nueva y extraña superraza de niños, mitad humanos y mitad aliens, los cuales pueden vivir en sus grandes naves espaciales. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Este grupo de mujeres son estadounidenses. Declaran haber practicado el mejor sexo de su vida con estos seres intergalácticos. Así fue publicado por el diario británico Daily Mail. Esta noticia salió a la luz gracias a Bridget Nilsson, del estado de Arizona, y a Luna Verso, residente de Los Ángeles, California. Ambas forman parte de esta comunidad y afirman tener varias decenas de hijos extraterrestres, que hoy en día viven en grandes naves espaciales al otro lado del universo. Según ellas, el objetivo de estos alienígenas es cosechar el ADN terrícola durante varios años para crear una raza híbrida de superniños. Seres que combinen las mejores cualidades de los humanos y los aliens, y de esta manera mejorar la humanidad. Tanto Bridget como Luna afirman que los extraterrestres suelen raptar mujeres para inseminarlas artificialmente o para tener con ellas encuentros sexuales reales. Las que dicen haber tenido sexo con extraterrestres confiesan que este proceso no les causó ningún trauma, y más bien dicen orgullosamente que el sexo que mantuvieron con los alienígenas ha sido el mejor de la historia de su vida. Por ejemplo, Bridget Nilsson dice haber tenido varios hijos con alienígenas y suele hacer dibujos describiendo cómo son sus pequeños. Cuenta Nilsson que para ella esa fue una experiencia increíble, super animal, super sexual y que fue totalmente libre. Dice, yo estaba a favor, el sexo fue el mejor que he tenido. Al respecto, Nilsson hace este particular relato. Yo estaba en un gran salón con otros humanos cuando de repente me senté al lado de una criatura con forma de reptil verde. Me sentí muy excitada y al poco tiempo empezamos a hacer el amor delante de todos. Todos nos vieron. Parece una locura, pero sucedió realmente. Ahora bien, Nilsson es solo una de las 19 madres del grupo que dicen haber tenido relaciones con seres de otro planeta. Lo sorprendente es que algunas de ellas son mujeres de 70 años o más, que dicen haber parido más de una decena de hijos híbridos. Este grupo de mujeres dicen sentirse apartadas por el resto de la sociedad, que no cree en su historia y tiende a alejarse de ellas. Por otro lado, ellas también son partidarias de que los extraterrestres pueden dejar embarazadas a una mujer desde sus propias naves o extraerle óvulos. Según determina Nilsson, a ella le sucedió una vez cuando tras un encuentro alienígena se percató de que sus ovarios le dolían. A continuación vemos algunos ejemplos de sucesos acaecidos en la antigüedad que podríamos relacionarlos con lo que dicen estas mujeres pertenecientes a la comunidad del bebé híbrido. Déjanos saber qué piensas de esta posible intervención extraterrestre y comparte con nosotros tu opinión en el cajón de comentarios. Tanto en el capítulo 6 del libro de Génesis como en el capítulo 6 del libro de Enoch y los Vigilantes, encontramos un relato que en nuestro video, Desmintiendo 5 mitos sobre Enoch, el cual te dejamos como sugerido, expusimos nuestra opinión e interpretación del por qué en estos textos no se puede estar refiriendo a relaciones sexuales entre ángeles y mujeres terráqueas según lo asegura la tradición. Lo que sí podríamos llegar a considerar es que en estos casos y como lo hemos manifestado en otros videos, no se trata de ángeles alados como nos lo enseña la tradición religiosa, sino que se trata de alienígenas que posiblemente quisieron y quieren seguir experimentando con el ADN del hombre para hacer esta superraza híbrida que tendría características sobresalientes como las tuvieron los antiguos héroes de la historia, quienes poseían fuerza, habilidades e inteligencia extraordinaria. Cabe anotar que este tipo de relaciones sexuales entre mujeres terrícolas y alienígenas que fueron llamados dioses o hijos de los dioses, también está descrita con detalles en las antiguas tablillas sumerias. Y de allí que, por ejemplo, en el libro perdido de Enki, se relatan los encuentros sexuales de Enki y otros Anunnakis provenientes de Nibiru con mujeres de la tierra, engendrando hijos que vinieron a ser gobernantes y semidioses de la antigüedad. Esto dicen los textos de Génesis capítulo 6 y el libro de Enoch y los Vigilantes, también en el capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los Vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, Semihaza, que era su jefe, les dijo, Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, Hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total doscientos los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Y así dice el texto de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. También, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como ya vimos, según cuentan el grupo de mujeres de la comunidad del bebé híbrido, son varios los casos de varias decenas de hijos de mujeres cuya edad es superior a los 70 años. Tendrán estos casos alguna semejanza con los casos bíblicos donde ancianas que habían sido estériles conciben y dan luz cuando humanamente hablando ya no había posibilidades de dar a luz, como por ejemplo el caso de la preñez de Sara, la madre de Isaac, a los 90 años de edad, el de Sansón, cuya madre era estéril, el de Ana, igualmente anciana y estéril, quien dio a luz a Samuel. Y, ¿qué decir del impresionante caso de la concepción de María, la madre de Jesús, hecho narrado en el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio Apócrifo de Mateo y en el libro sobre la Natividad de María, los cuales pronto encontrarás en nuestro Patreon y cuyos relatos dicen que Joaquín, el esposo de Ana, la madre de María, se encontraba a kilómetros de distancia desde hacía más de cinco meses habiendo huido avergonzado por causa de su esterilidad. Y es que, estando separados los padres de María, vemos como el mensajero celestial dice estas palabras a Joaquín refiriéndose a Ana, su mujer, y a María, la hija que nacería. La encontrarás embarazada, pues Dios se ha dignado suscitar en ella un germen de vida y ese germen será bendito y ella misma será también bendita. Sorprendente es que si el marido de Ana llevaba ya, según el Evangelio Apócrifo de Mateo, cinco meses en aquellas soledades, ¿Cómo podía ser que la hubiera dejado embarazada? Y estas palabras, la encontrarás embarazada. Esto pone de manifiesto un hecho insólito y prácticamente desconocido hasta hoy. María, la hija de Ana y Joaquín, fue concebida de forma misteriosa. En nuestra opinión, por un extraterrestre de las dimensiones superiores procedente del Padre Creador, para lo cual te sugerimos nuestro video, El Abuelo de Jesús, un extraterrestre de las dimensiones superiores. ¿Qué piensas de la comunidad del bebé híbrido y de sus declaraciones? ¿Tendrá alguna relación con estas concepciones milagrosas en las ancianas vírgenes de la antigüedad? Déjanos saber tu opinión sobre tus declaraciones y si no te has suscrito al canal, te invitamos a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestro próximo video.